Recomendamos Puntos verdes, kit de autorreanimación en punto verde, kit de autorreanimación en punto verde No le he llegado solo, ¿qué pasa? Está abajo la tienda de eso que estaba acá No ¿Y qué pasó? ¿Por qué no cogiste la caja? Está en medio, pensé que estaba abajo, ¿no? Está en medio Bueno, bueno, bueno Está arriba, abajo Ahí, 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 ahí Ahí está Yo estoy arriba Estoy aquí con Sánchez Sánchez, estoy detrás de ti Viene el carro, viene el carro, viene el carro, viene el carro Estoy contigo, Scott, estoy contigo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? El gas está moviendo, la nueva zona de seguridad No, esto se quedó, no ¡Esto es malo! ¡Joder! 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 Poniéndome placas, poniéndome placas, poniéndome placas Se las voy Vamos, vámonos de aquí Fugo para atrás, fugo para atrás Hay una gama de aquí Hay otra, hay otra, hay otra ahí Acabamos que hay otra arriba En el mismo edificio Cuidado, eh... Toda la gente es acá Pero todavía hasta arriba, no? Se vamos, acá va de caer Estoy salteando Losing ground Voy para arriba otra vez Aquí tengo otro Voy de suerte En Punta Azula hay gente en Punta Azula Hay gente en Punta Azula Ok, estamos en el interior Ok, estamos en el interior Cuidado, se salte Ok Vamos, 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 para arriba Acto para arriba, ya no son Miskalibre aquí No se puede comprar un ataque ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? De la mano, la mano, ¿Están arriba? ¿Dónde están? En el interior ¿Cómo carajo subo allá? Ah, por aquí No me deja ponerlo A ver, puede marcar donde está A ver No me deja No, 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 no pego ninguno en el ataque Sí, 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 se va a subir ese 10-10, vamos Uy, francotirador, me dieron, ven, 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 dame un toque, dame un toque, dame un toque Ah, ya me mató, ya me mató, me dio el segundo tiro Ahí, ahí Ya te voy a decir dónde espera Ah, ya me mató Ah, ya me mató Ah, ya me mató ¿Está abajo? ¿Hay otro? Buena, 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 buena Me gustó esta, que salió rápido este, buena Sacate el dedo de la boca Dale, dale, dale ¿Dónde? Marta, Marta Marta Voy a darme un poco arriba, voy a darme un poco arriba Qué cabrón, tío Seguí al otro también, seguí al otro Ahí me da un golpe, un golpe Muerte, muerte, hay gente arriba, gente arriba ... Esos no, de evil ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Be advised, UAV está en hasard ¿Dónde está? Fue ahí No ¡Suscríbete al canal! 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 1 no mas esperando me cae ahora si ahora si ahora si ahora se logra fantasma ahi viene puchando puchando buena ok buena estupe solo 10 a la marx ha encontrado una estacion ahi no mas a la izquierda la tiene ahi no mas a la izquierda 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!